Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Kim Taehyun. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tiene mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Kim Taehyun era un joven de 25 años al momento de los hechos. Nació el 20 de noviembre de 1996 en Busan, en Corea del Sur, como el mayor de dos hijos. Creció en Gangnamgu, Seúl, y asistió a la escuela primaria secundaria preparatoria ahí. Pero no fue a la universidad. Uno de sus maestros del jardín de infantes lo describió en su momento como un niño muy deprimido. Cuando sus padres se divorciaron, cuando él tenía 19 años, dijo que vivió en un sótano hasta justo antes del crimen en marzo del 2021. En el 2015 se unió a League of Legends. Para aquellos que no lo sepan, este juego, abreviado como LOL por sus siglas, es un MOBA que se juega online y que con los años se volvió tan famoso que dio paso a competencias entre equipos que lo juegan profesionalmente. Como muchos, Taehyun no solo decidió jugarlo ocasionalmente, sino que también eligió rankear o jugar clasificatorias para ser parte de una categoría. Se tomaba bastante en serio los juegos online. Su clasificatoria final, para aquellos que quieran saber, era Oro 4. Al momento de ocurrir el crimen, su cuenta fue borrada y su usuario, Piglet, fue utilizado por otra persona. Toda la controversia, de hecho, por el caso, le trajo problemas a un jugador profesional que llevaba el mismo nombre que él. Este detalle en realidad no es pequeño, de hecho es una gran faceta de su vida. La realidad es que Taehyun pasaba bastante tiempo en la computadora, o por lo menos, lo más que le era posible. En un momento de su vida fue parte del ejército, pero lo dieron de baja. Una vez que eso ocurrió, no tenían donde trabajar, así que volvió a pasar tiempo al café, en donde solía quedarse los dos años previos a enlistarse. Como muchos de ustedes deben ya saber, Corea es conocida por la cantidad de tecnología con la que convive. Y si bien de este lado del mundo es común que haya gente jugando todos los días online, gente con setups caros y años de experiencia, que se hacen llamar también gamers, allá el cariño a los videojuegos es un poco diferente. En ocasiones, pasando a ser una obsesión. Tanto así que se comenzaron a hacer tratamientos de rehabilitación por la adicción que algunas personas tenían hacia los videojuegos. No es difícil imaginar entonces que allá, lo que nosotros conocemos como ciber, se queda corto. En Corea hay salones y cafeterías en donde la idea es pasar horas y horas sentados jugando. Y no son pocos, imaginen que hay más cibercafés que McDonald's. Estos lugares son salones con muchas computadoras preparadas para cualquier tipo de juego y con sillas lo suficientemente cómodas como para pasar ahí muchas horas. La idea es poder jugar entre amigos en persona mientras comen algo. Además, mientras que lo más probable es que ya tengan internet en su casa, las computadoras con los requisitos necesarios para aguantar todos esos juegos son caras. Así que es mejor dentro de todo gastar en uno de estos cibercafés. En este café donde ya había trabajado Taehyun, le dieron la posibilidad de jugar y comer gratis. Aunque no importó mucho la amabilidad del dueño, ya que Taehyun no tuvo problema en robarle cuando no estaba viendo. Él también intentó trabajar en un restaurante, pero renunció al día porque, según sus palabras, era muy difícil. También tenía comportamientos extraños. Cuando todavía iba a la escuela, tenía arranques que nadie se explicaba. De repente se ponía a gritar, a tirar cosas. Con todo esto quiero decir que era una persona que se obsesionaba fácil, sin escrúpulos y que ocasionalmente tenía ataques de ira. Como les digo, él jugaba principalmente a LOL. Para esto frecuentaba los cibercafés, lugares en los cuales, como les digo, podía pasar horas. En uno de estos cibercafés, en el año 2020, conoce a una mujer. Ambos jugaban en League of Legends y eso los conectaba. El problema en sí se desató en una reunión entre ellos dos y otros amigos, donde se habían juntado a jugar. Tuvieron en algún punto una discusión o más bien, Taehyun hizo algo extraño y los demás dejaron de hablarle. Pero eso no fue todo. Taehyun, no contento con pelearse, decidió que quería invitar a esta chica a una cita. Pero, como se deben imaginar, ella se negó. Lamentablemente, para ese momento, él ya sabía demasiado y tenía su Instagram. Ella había subido una foto a esta red social, en la cual se podían observar suficientes datos como para que él ubicara donde vivía. Y así es que decidió vengarse. El 21 de marzo del 2021, Kim Taehyun llegó al complejo departamental en el que vivían la víctima del caso y su familia. En aquel momento, sabiendo que no le abriría la puerta a él, decidió hacerse pasar por alguien de delivery. La hermana menor de la víctima fue quien atendió el llamado y le dijo que dejara el paquete en el piso para que ella después pueda recogerlo sin interactuar. Entonces, lo que él hizo fue quedarse al costado de la puerta, oculto, esperando a que alguien abriera. Es entonces que la hermana menor, quien tenía 22 años en aquel momento, abre y se encuentra con Taehyun. Ella era la única persona que estaba en el lugar en aquel momento, pero un rato más tarde llegó su madre, quien claramente no esperaba que hubiera una persona en su casa, y fue atacada sin mediar palabra. Por último, llegó su víctima principal, a quien como a las otras, apuñaló hasta matar. Una vez cometido el hecho, Taehyun no se fue. Se quedó en la casa los siguientes tres días, viviendo con los cuerpos de sus tres víctimas y comiendo lo que había en la casa. En realidad, cuando por fin la policía llegó a la escena, lo encontraron inconsciente. Él había tratado de quitarse la vida y no lo logró. Es por eso que fue llevado inmediatamente al hospital. Le realizaron una cirugía donde la situación mejoró, para ahí sí enviarlo a la comisaría de Seoul No One. En un principio, mientras Taehyun no podía contestar preguntas, la policía creyó que él y este crimen podrían tener que ver con una serie de incendios que se venían presentando en las últimas semanas por la zona. Aunque pudieron demostrar que realmente no había relación entre los incendios y este hombre. En Corea no se suele revelar la identidad de las personas involucradas en crímenes de esta índole. Y nadie del público sabía entonces quién era él. Es por esto que la comunidad comenzó el día 29 una junta de firmas para que se diera a conocer al individuo que había matado a tres personas. Llegaron a juntar unas 120.000 firmas ese mismo día. Y es por eso justamente que estamos hablando de este caso, porque si no, no sabríamos ni cómo se llama. Para entender lo que estaba pasando, la investigación se centró en revisar las cámaras de seguridad y el celular del criminal. Además, le registraron la casa en busca de material sospechoso o de algo que diera una pauta de lo que había pasado. Esto fue posible gracias a que antes de la cirugía, Taehyun le dijo a la policía que él era el culpable de los hechos. Que él había matado a estas tres personas. Y es por eso justamente que se les dio el permiso de revisar. En cuanto a quiénes eran las víctimas, no hay mucho que sepamos sobre ellas. En realidad, nada. Como les digo, es un país en el cual no se dejan pasar detalles personales tan fácil. Quieren resguardar la identidad de las víctimas y así también proteger a la familia. Esto ocurre en muchos casos, así que no sabemos los nombres de las víctimas de Taehyun. Dentro de la investigación de sus electrónicos, se dio con que Taehyun había estado buscando maneras rápidas de matar gente. En internet. Como de costumbre, además, por las cámaras se lo vio un rato antes del asesinato en el cibercafé que solía frecuentar. Kim Taehyun permaneció en este café durante unos 10 minutos sin siquiera encender la computadora. Entró en la sala de fumadores para fumar un cigarrillo antes de irse y dirigirse al departamento de las víctimas. Con todo esto y su confesión, era más que evidente que era él quien las había matado. Así que el 13 de septiembre de 2021, la Fiscalía solicitó la pena de muerte para Kim Taehyun. El 12 de octubre de 2021 se lo condenó a cadena perpetua en el primer juicio. Pero la familia no quería eso. Ellos pedían la pena de muerte. En el segundo juicio, el 19 de enero de 2022, se condenó a cadena perpetua con el argumento de que la pena de muerte no se ejecutaría de manera realista. Que lo más probable era que jamás se cumpliera esa condena. Y que entonces era directamente más fácil darle cadena perpetua. El 14 de abril de 2022, la cadena perpetua fue confirmada por la Corte Suprema. Además, determinaron que el crimen había sido premeditado. Que desde aquel momento en el cual ella lo rechazó, se puso a planear su muerte. Fue condenado por asesinato, robo, acoso, allanamiento de morada y uso indebido de las redes de comunicación. Y es así como el asesino del League of Legends seguirá toda su vida encerrado. Pero bueno, hasta acá llegamos. Esa es toda la historia por hoy. Díganme qué opinan abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Acá están los patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo. Acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.